Música Continúa tensa la situación de orden público en el municipio de Barbosa. En las últimas horas fue asesinado otro joven en el sector El Progreso. ¿Qué es lo que pasa en este municipio del norte del área metropolitana? Les contamos en minutos. Paciente psiquiátrico atacó a un hombre de 73 años mientras compartían la misma habitación en el hospital de Copacabana. El adulto mayor será intervenido en las próximas horas. El ministro del Medio Ambiente anunció que estamos frente al 95% de la llegada del fenómeno del niño, razón por la que ya se toman medidas para mitigar el impacto. Temporada seca afecta cultivos en varias zonas del departamento. A esto se suman los 125 incendios forestales que se han presentado en las últimas semanas en Antioquia. Los 38 grados de temperatura que por estos días se dan en Caucasia generan que la comunidad utilice diferentes alternativas para contrarrestar el calor. Con altas temperaturas, el suroeste antioqueño se prepara para recibir miles de turistas en este Puente de Reyes. En Tames y los balnearios naturales son los más apetecidos. 690 millones de pesos son invertidos por parte de la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia en la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en el corregimiento del Jordán del municipio de San Carlos. En contraste, en el barrio La Paralela de Medellín, cerca de 1.500 personas se encuentran sin agua desde noviembre. Policía especializada en transporte masivo será la encargada de brindar acompañamiento en las estaciones del Metro de Medellín. Empezó a funcionar en Envigado una plataforma para que los ciudadanos hagan sus denuncias en línea. Congestiones le cuestan a Medellín 500 mil millones de pesos anuales, revela FENALCO. Mientras tanto aumenta parque automotor. 133 mil vehículos fueron vendidos en Antioquia en 2014. Bancolombia presentó farias en algunos cajeros y en el canal virtual. Los problemas ya fueron superados. La Superintendencia de Sociedades decidió intervenir cuatro empresas pertenecientes a la familia Alvear, propietaria de la Fundación Universitaria San Martín, luego que encontrará fallas administrativas en estas organizaciones. A pesar de las sanciones anunciadas, la aplicación Uber promociona sus servicios de transporte al aeropuerto y otros puntos del oriente en su página web. Atención viajeros, desde mayo algunos países exigirán el nuevo pasaporte. Realmente el pasaporte para salir o para ser utilizado, el convencional le serviría solamente hasta el 24 de mayo. Caricaturista antioqueño se solidariza con sus colegas en Francia tras la tragedia. La novela no para, Camilo Vargas es de Nacional, pero no jugará en Nacional, Santa Fe pide préstamo a los nuevos dueños. Mientras Vargas se ausenta, Nacional volvió a prácticas con tres nuevos hombres, un defensor, un volante y un atacante. Los niños del poni fútbol ya tienen sus uniformes. Más de 4.000 deportistas tendrá el Festival de Festivales que inicia el próximo sábado. Y al cierre, Oriente y Urabá celebran sus típicas fiestas durante este puente festivo de Reyes. Necoclí tendrá como artista invitado a Silvestre Dangol. Con la ola de calor aumentan las visitas a los parques recreativos, un plan para vacacionar en Antioquia.